Bueno chavales, aquí estamos con el segundo vídeo ya, con Gonzalo Uy, ¿te has llevado a la cama? Sí Va pues Ahora Yo necesito comer un poco, pero... ¿Tú si sacamos piedra? Bueno, no, nos lo comemos así Ahora vamos, a ver si encontramos Vamos a ir a un sitio ya Bueno, si no encontramos pradera o un sitio así Una pradera Una pradera, una linda pradera No, pues lo hacemos en una montaña o algo ¿Has seguido para adelante? Sí Yo también te veo ¿Hay que hay desierto? Sí Es que yo... Bueno, seguimos por el desierto, tiramos para adelante a ver que... Bueno, si es que es un desierto rodeado de... Del bosque este de mierda ¿Está siguiendo, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sí, estoy aquí Ah, va... Ah, va... Joder... Tienes nada... Tienes nada... Bueno, más cerdos, ¿no? Pero... Quiero un sitio plano, normal... Eh, pero no te cruce... Voy a matar algún cerdito más... Un cerdote... Me estoy fijando que no de mí... Joder, eso es... Top... Plano... Y de esas, pero por favor... Es que lo malo de... Hacer, por ejemplo, aquí en una casa... Es... Que el agua, por ejemplo, para los cultivos se congela... Tienes que ponerle la antorcha... Joder, que de vacas... Es súper plano esto... ¿Dónde estás? Aquí, voy a matar unas vacas... ¿No? ¡Hala! La estoy pegando y no pasa nada... Más la... Va, paso de matar oveja... Digo... Vacas, porque... A mí yo es que no puedo ni matarla directa a mí... Ahora, ahora... Cuero me da... Joder, me he quedado sin espada... Bueno, ¿seguimos pa'lante? Mierda... ¿Tienes una espada? Bueno, ya me la hago yo, pero... Hay una que sobraste dos espadas... Ya, ya... Bueno... Ay... Lo que ya lante tiene que haber otra cosa que no sea todo a nieve... Te has dejado aquí... Bueno, la vaca lo han acabado... Bueno, la vaca lo han acabado... Seguimos pa'lante, ¿tú? Te estás volando... Bueno, yo creo que... Voy a cortar aquí el episodio... Os voy a dejar por aquí el episodio segundo y... Y cuando encontremos un sitio mejor, sigo con el episodio, así que... Darle a me gusta, favoritos, suscribiros y... Y a ver, ya seguimos en el siguiente episodio, a ver si ya nos encontramos un sitio mejor... Hasta luego... Los... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!